... Aquel que llaman Don Jesús del Gran Poder y para que le pongas cara te voy a recordar un día que le cogió el Ondas doña Mercedes Milá y le aludió porque estaba presente Ondas a la trayectoria o labor profesional más destacada para Mercedes Milá Yo que venía por la intención de hablar con Jesús Polanco como si estuviéramos solos Jesús porque me he enterado de una cosa Le has dicho a mi hermana que tú me querías mucho Aquí tenemos a Don Jesús del Gran Poder que en su entorno era propietario del dinero El País propietario de la cadena SER, propietario de Canal Plus y lógicamente si eres propietario de estos medios tienes cierta influencia sobre los premios Ondas Alguien le llama Jesús del Gran Poder Una fundación para la defensa de la democracia se llamaba me eligieron como el primer presidente y entonces hice una encuesta de opinión ahí salí yo más o menos bien colocado y José María Martín Patino con su mentalidad religiosa Dijo aquí, este es Jesús del Gran Poder Yo que venía por la intención de hablar con Jesús Polanco como si estuviéramos solos Jesús porque me he enterado de una cosa Le has dicho a mi hermana que tú me querías mucho Entonces yo como tienes tal fama de personaje terrible que tú digas que me quieres mucho Jesús a estas alturas me llena de emoción No está hablando ella con ningún tipo de ironía ¿verdad? No creo Yo creo que cuando dice lo que es un personaje temible tenía fama de ser terrible Polanco y supongo que eso haces el malo pero haces el bueno que te teman también puede tener su encanto Luego hablamos de otro Esto es como el equilátero A mi derecha tenemos a don Jesús Polanco el presidente del diario El País y a mi izquierda don Pedro J. Mírez director del Mundo Y voy a ponerte el ejemplo del defensor que tuvieron en el año 96 por ver qué opinas de cuál pudo ser si fue justificado o no lo que hicieron uno de otro Que les creo capaces de esto y de mucho más y yo estoy convencida que detrás de esto está Jesús de Polanco El mundo no está en guerra con ningún otro periódico Si está en guerra contra la corrupción, el crimen de estado, la concentración de poder y los monopolios Nosotros pensamos ¿Cuál es el grado? Espera ¿Qué temperatura? Mira, nosotros pensamos que el nivel de concentración de poder al que se ha llegado en España en el caso vuestro, en el que tenéis el principal periódico La mayoría de las emisoras de radio privadas Un canal de televisión Un canal de televisión Bueno, déjame por favor, yo te he escuchado Yo te he escuchado Jesús Tenéis tantas cosas Tenéis periódicos económicos, deportivos Tenéis cines, tenéis editoriales Tenéis librerías Tenéis de todo Y ahora, además, habéis hecho una operación que en términos empresariales de vuestros intereses particulares pues es muy legítima de quedaros también con el fútbol Contexto de ese momento Está a punto de haber unas elecciones generales Las mismas de las que hablábamos la última vez Las del año 96 Las que se presenta a reelección Don Filipe González con un montón de escándalos que han aparecido sobre la mesa y como alternativa renovadora un joven Don José María Aznar Pero, en teoría, el conflicto no va a ser político El conflicto va a ser que el diario El Mundo que dirige el mencionado Poner esta portada Dice Esta es la portada que estoy haciendo referencia Equipos suministrados por Polanco con créditos FAD se pudren en Uruguay sin desembalar Esta es la portada y pone la imagen de esos equipos pudriéndose en Uruguay La historia de cuenta es que el señor Polanco tiene una empresa de exportación que ha cobrado unas subvenciones de un gobierno extranjero a cambio de una serie de productos que le ha enviado y por algún tipo de mala gestión o error de esa empresa pues han llegado y esos productos por los que se había pagado la subvención han llegado podreidos a Uruguay Es una noticia de portada O sea, el fondo que está hablando de que una empresa española perdón que una empresa uruguaya aunque sea propiedad en última instancia de una empresa española suministra los productos que por lo que sea llegan en mal estado no sabemos si es culpa de la empresa es culpa del gobierno de Uruguay y eso aparece en portada porque añado un prejuicio la pregunta que yo hago si este sujeto no estuviera en portada y no estuviera en el titular y el mundo no fuera competidor del país ¿merecería un tema así la portada? Es una noticia no es una noticia de portada tú lo has dicho o sea, es que creo que tampoco tiene mucho más que comentar esta utilizada le viene de perlas al mundo o a Pedro J en este caso para su particular guerra con Polanco tirarle un poco de mierda es una noticia que tendrían que haber metido pero para que sea más efectista pues la ponen portada el día 27 el país publicaba la editorial más duro que ha publicado en su historia contra otro periodista el 22 de julio de 1994 quedará en la historia del periodismo español como la fecha de lo propio ese día el director de un periódico con pretensiones de ser un diario de referencia había citado a cenar a su casa a los dos líderes más destacados de la oposición José María Aznar y Julio Anguita a fin de urdir una operación política la pinza es difícil imaginar una actitud así en nadie que se precie de ser un periodista independiente pero la actitud del director del mundo resultaba coherente con la escuela de amarillismo que ya había logrado establecer heredero de una excisión en la empresa editora de otro colega de Madrid en donde la gestión del actual director del mundo sentó las bases de la quiebra posterior el periódico sobrevivió gracias a la intervención de Rizzoli el monstruo italiano de la comunicación el mundo ha logrado sacar a luz algunas informaciones interesantes eso facilita que su director que mientras los Gall mataban y asesinaban aplaudía las acciones del valeroso Damborenea presuma ahora de haber contribuido a descubrir la trama en torno a esa banda terrorista olvidando que su silencio y su aplauso contribuyeron en su día al clima social que justificó los crímenes en su obsesión por vender el mundo no imagina barreras morales el editorial también incluía una crítica hacia los columnistas del mundo y una de sus tácticas más queridas ha sido la difamación del presidente de nuestro periódico de sus redactores directivos y empresarios coreada por un buen puñado de columnistas que drenan sus frustraciones sus celos o sus agravios personales con total desprecio del interés de los lectores si el director no respeta la norma básica del periodismo que es el respeto a quien nos lee por qué han de hacer los sus sicarios no sería bueno para la convivencia social que un diario montado sobre la manipulación y la mentira no se viera denunciado ante la opinión pública por el simple hecho de que se ha apuntado a algunos éxitos profesionales fruto de las filtraciones de Mario Conde y del pago de entrevistas a delincuentes convictos al tiempo que se apropiaba también descaradamente de los ajenos cuando hemos denunciado las malas artes imperantes en un sector del periodismo español dedicado al chantaje la extorsión la mentira y la falsedad se nos ha pedido nombres y que no generalicemos pues bien ahí va el primero el mundo es un ejemplo admirable de periodismo amarillo y extorsionador y su incendiario director tiene más amor a la gasolina que a la verdad ese editorial que yo conozco más duro que creo que ha habido en la historia de la prensa del diario El País contra un competidor el director era don Jesús Ceverio pero el excedente estaba enfermo se dice que lo escribía mejor don José María Izquierdo pero en todo caso los responsables editoriales serían Jesús Polanco como presidente y Juan Luis Cervrián como consejero delegado mi opinión al final esto se vuelve una pelea de cuchillos en la calle la reacción del país es como tú me has tirado un cubito de mierda espérate que vengo yo con el volquete o con el camión y te vas a enterar y te voy a soltar todo mira miente manipula y dice eso sabes lo que es eso es un delito eso es un delito podían haber sido a lo mejor más elegantes y no quedar como si esto fuera una pelea callejera y dejar un poco a Pedro J a la altura el betún yo siempre digo muchas veces eso que no hay mejor desprecio que no hacer aprecio entonces es decir ante las opiniones falsas vertidas y de difamación y de mentiras que no eran falsas ya pues entonces entonces es que no es mentira aquí cuentan cosas que son verdad como que han pagado a delincuentes aquí hemos contado ejemplos de cuando que si pagó a Medo que si pagó a Portavales o sea algunos hemos contado ya aquí que el mundo tenía esa acusación esa sospecha aunque ellos siempre lo han negado hasta se les acusó de haber pagado a otras horras con lo cual algunas cosas que dicen son verdad que tenía columnistas muy lamporreros pues como don Férico Jiménez Los Santos don Pablo Sebastián gente que hace cosas que por lo menos para los que hay gente que se puede sentir difamado leyéndolos con lo cual ahora bien lo que ha desatado el ataque es ¿qué te ha molestado? ¿que difame o que paga delincuentes convictos o tal? ¿o te ha molestado el que ha citado al jefe? algo que es verdad lo sacado de quicio porque dicen oye que anda que no tendría empresas por algo para decir oiga usted se cree que yo sé lo que hace mi empresa en Uruguay pero suena a decir oye pues parece que ha pinchado que lo contrario a pinchar en hueso que ha que ha tocado una una vena sensible me parece totalmente desproporcionado podrías dar una explicación de lo que se ha publicado esto es verdad tal y cual pero demostrar que es un artista del otro por intentar perjudicar lo que sea intentar quedar un poco por encima pero no de esta manera porque al final lo que te estás exponiendo a un nivel que a mí me parece para supuestamente la prensa seria pues de un nivel pues no sé de patio colegio al final estos son dos monos con un cuchillo y la gente mirando como se intenta matar ni más ni menos fíjate que don Pedro J. Ramírez respondió vamos a escucharla con esa voz que llamas la voz del nodo pero respondió no al director del país sino a los propietarios querido Jesús querido Juan Luis quiero agradeceros en primer lugar que hayáis tenido el detalle de convertirme siendo yo un simple colega de la pluma en la persona individual contra la que habéis escrito un editorial más extenso y uno de los más plagados de insultos en los casi 20 años de existencia de vuestro periódico os agradezco especialmente dos de las afirmaciones de las que dais más realce en vuestro solemne acto de excomunión uno que yo hundí Diario 16 cuando era su director dos que yo estaba a favor del gal y la guerra sucia ojalá la veracidad de vuestro diario empiece a medirse desde ahora con el rasero de la credibilidad que estas dos acusaciones van a merecer al sinfín de personas que recuerdan lo que hice y lo que dije al publicar vuestro editorial contra el mundo habéis dejado de ser algo de por sí ya tan embarazoso como unos periodistas con negocios para convertiros en unos negociantes con periódico lo tenéis todo a vuestro favor prensa radio televisión cine libro fútbol hoteles hacienda caballo y pistola lo único que al parecer no está en vuestras manos es quitarme la palabra perdón en qué estaría yo pensando quiero decir la cerilla eso eso quitarme la cerilla al parecer no está en vuestras manos quitarme la cerilla dirías que es una respuesta elegante pues mira sí es que no me gusta decir esto de Pedro Joda porque no lo considero un tipo especialmente elegante te lo digo en serio pero pero sí sí porque él podría entrar más al trapo con más cosas a lo bestia y decir tenéis todo esto seguro que yo puedo sacar todo esto de vosotros pero al final les deja mal cuando cuando al final les dejas a ellos como ay pobres niños que intentéis aquí faltarme el respeto no sé y al final me habéis dedicado todo un editorial para mí es que claro es que al final os he puesto a bailar ¿sabes? ese ese es el rollo que se gasta Pedro Joda al final a mi juicio sale victorioso de todo esto fíjate lo que te digo una de las cosas que más puede molestar en una discusión es que tú estés gritando cabreado etcétera etcétera y la otra persona no reaccione como tú y diga tranquilo eh que no es para tanto tal eso es una de las cosas que más fastidian y aquí es lo que hacen fíjate vamos a la cronología se publica una noticia sobre Polanco real veraz al final el país contesta con una pataleta de Eres pero desorbitada sobredimensionada claramente lo que sea sí y qué y qué pero repito que la hizo por lo que lo hizo está claro nadie lo puede dudar pero la respuesta es desproporcionada totalmente está dice como tú has publicado esto que es verdad igualmente no te podemos denunciar así que lo que hacemos es una pataleta llena de insultos y él contesta como chicos tranquilos no sé qué tal no pasa nada que lo que hacéis es que pasa que me tenéis tal que habéis publicado el editorial más grande que se ha publicado para alguien etcétera etcétera es una forma elegante es una forma elegante de decir vosotros lo que tenéis es yo tengo a la gente yo solo soy un periodista escribo para la gente a vosotros es para los que os dan dinero las empresas etcétera claro pero fíjate aquí viene la parte que fue para mí cruzar una línea porque como el merotequista él ha dicho don Pedro J. Ramírez perdón los del país en su lista de acusaciones han incluido ya más tú ahora te las das de antigal de criticando a Felipe González con los GAL ahora que los GAL ya no matan pero cuando los GAL mataban a Etarras en los años 80 tú estabas a favor el país de ah quieres que demuestre vamos a publicar editoriales tuyos en los años 80 apoyando a los GAL actividades del GAL entonces apoyadas por cierto por el actual director del mundo sobre una información falsa y yo pedí bueno una información falsa que se publicó en tu periódico extractando unos artículos míos que yo al día siguiente reproduje íntegros y demostré y demostré que lo que vosotros habíais dicho era falso al día siguiente tal vez este tal vez este al día siguiente nuestros geos en Francia Pedro J. Ramírez querido Jesús tal vez este vas a leerlo entero no 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 voy a buscar la fecha no 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 el 29 de enero de 1996 en la prensa se va a producir uno de los hechos más lamentables para todos los hemerotequistas una alteración de artículos para manipular su contenido el periódico en el que se produjo fue en el diario El País en aquel entonces en brutal guerra contra el diario El Mundo en la que los dos periódicos cometieron todo tipo de bajezas en el caso al que hago referencia el grupo Prisa pretendía demostrar que el señor Ramírez había sido un defensor acérrimo del terrorismo de estado en los años 80 irónicamente el señor Ramírez pasaba de haber sido acusado de simpatizar con Harry Batasuna en 1987 a ser ahora en 1996 acusado de simpatizar por los Gall lo que pasará de verdad por su cabeza en aquellas fechas lo sabrá él pero lo sorprendente es que el diario El País en su intento de defender esta tesis reprodujo fragmentos de algunos editoriales de Diario 16 en la época en la que lo había dirigido el señor Ramírez para acreditar ese supuesto apoyo al terrorismo de estado presten atención 20 de octubre de 1983 según el diario El País don Pedro J. Ramírez había dicho entonces en Diario 16 hay que destruir a ETA es preciso cerrar filas en torno a este buen gobierno que tenemos pero si vemos el original descubrimos que el diario El País ha suprimido muy oportunamente la expresión pero el gobierno debe jugar limpio con lo que difícilmente podía entenderse que el artículo fuera una carta blanca para el terrorismo de estado 15 de enero de 1984 según El País aquel día refiriéndose así lo dice El País refiriéndose a la muerte de Letarra Miquel Goicochea Chapela asesinado por los Gall decía por fin los hechos demuestran que existen alternativas eficaces a la frustrante exhortación a la paciencia que venía haciéndose endémica en nuestra clase política si examinamos en la hemeroteca el artículo original la manipulación no puede ser más burda en efecto la frase por fin los hechos demuestran que existen alternativas eficaces a la frustrante exhortación a la paciencia figura en el artículo pero no se refiere al atentado de los Gall sino a una redada de la policía francesa que logró detener a un grupo de cabecillas terroristas es más en ese mismo artículo hay una referencia a los Gall que es definido como siniestro Gall una referencia que muy oportunamente es borrada en la reseña que hace de ella el diario El País 25 de marzo de 1984 según el diario El País hablando de la redada de pasajes donde murieron cuatro terroristas el señor Ramírez había escrito en diario 16 mucho me temo que si se hiciera una encuesta rigurosa sobre los crímenes de los Gall en el país vasco francés el resultado sería todo un espaldarazo de la opinión pública incitándole a seguir su macabra escalada de represarias con lo que podía parecer que el señor Ramírez estaba incitando a la comprensión social de los Gall si observamos el artículo original publicado en Diario 16 observamos que en efecto decía eso pero que el país suprimía la conclusión de ese artículo ¿cuál será el siguiente paso? la impunidad para el policía que torture a un terrorista la vista gorda para el ciudadano que trata de linchar a un delincuente la medalla del mérito civil para quien mate a un atracador cuidado cuidado todo eso es la antesala del fascismo es decir que el diario El País sacando de contexto la frase adecuada y quitando las que no convenían había conseguido convertir un artículo de crítica al terrorismo de estado en un artículo de defensa del terrorismo de estado sobra decir que en la recopilación de artículos del señor Ramírez que publicó el diario El País no incluyó ninguno de los muchos editoriales de Diario 16 condenando a los Gall es el episodio más negro relacionado con las hemerotecas ¿quién fue responsable de aquella manipulación? el director del país en aquel momento era don Jesús Ceverio aquella semana estaba enfermo el hombre que dirigía la redacción en el momento de publicarse el artículo manipulado era don José María Izquierdo pero sí, sí yo estuve de director un tiempo porque a Ceverio le dio un infarto en el año 96 y entonces me quedé yo como director en el periódico y sí y ahí fue de las guerras con Pedro J sí porque creía que nos íbamos a callar Pedro J tiene unos editoriales en el mundo absolutamente favorables al Gall pidiendo el Gall Pedro J era una afín a Egin y a Eta y en el mismo tiempo en el siglo XVIII también era la censura del Gall lo cual parece complicado como ya está una doble vida no, ahí cuando ellos publicaron aquellos fragmentos de artículos la lectura completa nosotros publicamos los artículos completos y se acabó la polémica incluso ellos tuvieron que soportar pues una luz de críticas él escribía él escribió algunos artículos en Diario XVI en algún caso artículos con su firma y en otros editoriales de Diario XVI en los cuales digamos por lo menos por lo menos creaba un territorio de amigüedad sobre el derecho de respuesta que podía tener el gobierno español ante los atentados y es verdad que era una fue de una época estamos hablando de los comienzos de los 80 de una en fin extraordinaria actividad terrorista entonces vamos a ver él lo que estableció fue que los cuerpos de seguridad de Estado tenían derecho a responder al terrorismo con cualquier medio a su alcance entonces ahí desde luego en ese momento y llevándolo al debate de esos años lo que estaba prácticamente era justificando no solamente el GAL porque el GAL en ese momento digamos estaba empezando su etapa de actividad toda la etapa anterior el BATA y un vasco español o sea es que el terrorismo el terrorismo digamos la respuesta del del Estado por métodos violentos al terrorismo de ETA prácticamente es desde los primeros años de la transición es que en fin es al final es mover la información para que diga exactamente lo que tú quieres yo he hablado con los que entonces decían el periódico El País y me aseguran que es lo que poinaba y yo le dije al director del País en el momento don Jesús Severio y al que se atribuye estos reportajes que era don José María Izquierdo digo leyendo el artículo completo yo no deduzco que estoy diciendo eso y creo que la selección que se ha hecho bueno al margen de lo que pusiera allí que no me acuerdo ahora eso fue hace mucho yo sé que lo pensaba yo digo que en aquella época lo pensaba yo es verdad yo no estaba en aquella época a lo mejor es que aunque publicara eso en conversaciones de café decía esto es lo del GAL está muy bien que maten a Tarras pero claro el ejemplo que pusieron para mí como menotequista me parece un ejemplo muy tramposo o sea para recortar artículos para decir mira mira apoyaba a los GAL ahora bien es verdad que yo no puedo negar lo que pensaba Pedro Jota en aquel momento yo lo único que puedo negar es que a mí esta selección que hizo el país si eso no es manipular la menoteca manipular la menoteca no existe el grupo Prisa pretendía demostrar que el señor Ramírez había sido un defensor acérrimo del terrorismo de estado en los años 80 por la cadena SER pasaron muchas personalidades como el general Saez de Santa María que fuera director de la Guardia Civil en el primer gobierno de don Felipe González para asegurar que el señor Ramírez había sido un hombre sanguinario que siempre deseó la muerte de los terroristas cuando pedí el mismo acceso a los micrófonos de la SER que tiene cualquier oyente que se ha atacado una antena y vaya que yo lo fui mi durante casi 20 años amigo Iñaki Gabilondo me comunicó que se había decidido no dejarme hablar Pedro yo creo que solamente solamente tú puedes convertir a Iñaki Gabilondo en el conductor de la crispación en la estertulia laifónica perdona ya que lo mencionas ya que lo mencionas Jesús Iñaki es amigo mío desde hace mucho tiempo perdona perdona no 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 claro que no es una cuestión de amigos porque a mí me pasó con Iñaki Gabilondo lo que no me ha sucedido jamás en 20 y tantos años de profesión que un colega un compañero un profesional me negara el derecho de réplica cuando una mañana me pasaron me dieron mil bofetadas por todos los lados encima además sobre una información falsa es que yo pedí tener acceso a los micrófonos de la cadena SER y me lo negaron y Iñaki me dijo Iñaki me dijo lo siento yo no puedo defenderse Pedro J. Ramírez asegura en el mundo que después de que la hayan criticado en la cadena SER ha podido intervenir usted le ha dicho que sí y al rato le ha dicho que no puede ser para su versión por eso tenemos la de él no sé la versión que yo tengo muy buena relación con Pedro yo le dije que no no le dije que sí o que no le dije que no no tiene más misterio no le dije a Pedro dejémonos de ingenuidades somos dos personas mayores tú estás librando una batalla frontal con nuestro empresario estás librando esa batalla me parece muy bien tú utilizas sus medios y él está utilizando los suyos no te voy a dar cohijo pero no es un acto de hostilidad parece poco probable que a alguien le hubieran dejado una página del mundo para poner a bajar de un burro a Pedro J. Ramírez en plena guerra con otro desde otro medio lo de Gabilondo es comprensible quiero decir también lo que me sorprende es que a Pedro J. por mi amigo suyo que sea se le ocurra creer o pensar que Gabilondo le va a decir que sí quiero decir en qué cabeza cabe sería una irresponsabilidad por parte de Gabilondo total ¿tú crees factible la versión que me decía el señor Ramírez de que le dijo primero que sí luego que no? ¿o crees que es más fácil me da exactamente igual pues a lo mejor le dije voy a intentarlo pero no sé yo creo que no porque ya sabes yo que sé da lo mismo para mí el resultado aquí es lo que importa que Gabilondo terminó diciéndole que no me da igual que al principio le dijera que sí me da exactamente igual Gabilondo al final le dice que no y creo que es una cosa más que coherente y si se enfada Pedro J. por eso dice no tengo órdenes de arriba a lo mejor fue la propia coherencia de Gabilondo me extraña que Gabilondo si le hubieran dicho que sí le hubiera autorizado pues que no le hubieran dicho que sí está da igual que Gabilondo por su propia por su cuenta y riesgo le hubiera metido hubiera sido una cagada brutal y lo demás claro es lo que dices estoy de acuerdo también con la manipulación de hemeroteca por supuestísimo mira al final la sensación que es que hago un paréntesis en la hemeroteca Pedro J. que estuvo dirigiendo años periódicos hay muchas contradicciones y muchos cambios de blanco a negro por ejemplo hay un caso que está hay un vídeo ya en este canal que creo que irá a ver que se llama de una eterna que murió de un tiro en la nuca al parecer de un policía que Pedro J. Ramírez pasó de defender al policía en los 80 a en los años 90 cambiar de opinión radicalmente decir no seguro que hubo ahí guerra sucia pero justo los casos que ponía el país ese día para decir que apoyó a los GAL no me parecieron tales y se leía el artículo completo y era muy oportuna la selección de tijeras que se había hecho que ahora no se atreverían a hacer porque ahora hay internet y solo se entiende en aquella época donde podéis hacer ese tipo de en mi opinión es que de todas las acusaciones que le dan a Pedro J. esa es la más jugosa esa es la mejor para poder explotarla pero no pueden hacerlo entonces en vez de callarse en vez de decir venga dejémoslo aquí él nos ha contestado y ya está nosotros le soltamos un montón de cosas él nos ha contestado que cada lector piense lo que quiera es como no, no, no tenemos que quedar por encima y a pesar incluso como te digo vendiéndose a la ética periodística o sacrificando cualquier ética periodística es dijimos esto y lo vamos a demostrar sea verdad o media verdad entonces vuelve a ponerse en este caso el país en una mala altura primero por entrar al trapo a una batalla que no era tal era una tocada de narices grande pero la forma en la que entra el país es desproporcionada y la forma en la que contesta está fuera de lugar tú crees que el señor Pedro J. Ramírez quedó muy satisfecho de este enfrentamiento ya por zajar el tema totalmente absolutamente la manipulación de menotecas por parte del diario El País no quita que en la actitud de don Pedro J. Ramírez sí hubo casos claros de oportunismo en el tema terrorista el más claro fue el de la muerte de la integrante en el comando de Donosti Lucía Urgoitia don Pedro J. Ramírez defendió entonces desde el diario 16 la versión del gobierno socialista y del ministro de don José Barrio Nuevo de que no había sido un tiro en la nuca no deja de ser irónico que el señor Ramírez defendiera tanto entonces aquella versión oficial que años después el mismo don Pedro J. Ramírez cuestionaría radicalmente desde el mundo ya metido en campaña contra el señor Barrio Nuevo el problema del periodismo es que nunca resiste el presentismo es decir pues este fue nuestra opinión honrada con los datos que en ese momento disponíamos y estaba claro cómo íbamos a poder y haber imaginado en ese momento que había habido una operación del CSIC asaltando la casa del juez por la noche para alterar y manipular las pruebas que formaban parte de aquel sumario pues fue una de las cosas que cuando nos enteramos de ellas igual que de los experimentos con mendigos de la operación Mengele pues de estas cosas que se te ponen los pelos como escarpias claro pues pues efectivamente pues en ese momento nosotros estábamos convencidos de que la autopsia decía la verdad él se justifica y tiene todo el derecho del mundo a justificarse ahora sigo sosteniendo que la posición que mantuvimos en esa etapa en el país respecto de de la trayectoria de Pedro J. Ramírez al frente de 16 la posición del país es la correcta de la trayectoria de la trayectoria